¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y ahora vamos a cantar! ¡Es el cielo! ¡Oh, oh! ¡De la capital! ¡De la capital! ¿Tengo ustedes? ¿Qué más? ¿Señor de la... ¿Qué está mal? ¿Qué? ¿Quién cambió a preguntar? ¿Quién está bien? ¿El mío sos un tema con el azul? ¡Malísimo! ¿Qué tema? Bueno, yo venía a cantar el tema. ¿Te gustan los dejes de ellos? ¿Está buenísimo? Yo te estoy introduciendo porque la verdad es que en esta parte, en esta parte como que explicamos que es la parodia y todo eso ¡Ojo! Es impresionante, vos permitas así para explicarnos que es una parodia No, pero es así, vos podes hacer un tema como lento, sensible, y yo cuento Y yo es el mismo gesto, ¿qué pasa? La parodia es eso Si vos podes agarrar un tema como lento, un libro, una película que sea, le ponés humor, le ponés acción y le sos una parodia, que son padres No somos monistas No somos, porque todo el mundo dice, va, había acabado de la chica Así que nada, no somos esto Y bueno, nada A ti me parece un chiste que es 10 años de carnaval en esta zona y que vos te viste así Bueno eso, tenemos 10 años en la Corea 11, pero hubo más mero y entonces cuentan como 10 Pero arriba del escenario 11, pero como agarranás y mero no sabés que es Hacés una pila y 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 una pila Exactamente Así Vos tenés panza El cuerpo y el filo Las 10 años y vos sabés como tú Bueno, yo pensado y todo, ¿qué te parece? No, es así Y fue que no le asistar un panza, ¿sabés? Si Ustedes, no teníamos carnaval del espectáculo que viven ahora, de las melodías de la pastina ¿Eh? No teníamos... Estaba hablando con lo que hicimos en unas paredes así No sé bien qué van a hacer No sé bien qué van a hacer No van a hacer porque está en juego tu tema O sea que en vez de hacer la canción de Piedrera Hacemos como una paródia Por las paredes de Jarmintina yo ya las estuve escribiendo como algunas cosas, ideas, cosas para... Para empezar, ¿no? Para empezar, ¿no? Dale Eh, teníamos pensado hacer una de Chano ¿Y? Chano ¿Algo más? Sí, una de Kino, pero... Aquí no va a rendir mucho Vamos a ver Son varios de estos, ¿eh? Sí Vamos a hacer una de pollo, pero bueno... El horno no está para pollo, ¿no? Podríamos hacer una de voz también ¿De mí? No, de voz, pero... ¿De mí? No importa, Fede Hay Escuchá ¿Y de Tino? No, de Tini ¡Ah! ¡Ja! Escuchá Cuando Tini hace esto, ¿viste que Tini no tiene cuerpo? Yo a mí, si la veo de costado, es una galletita Pero hace... Claro, demoro, siento eso Tini, tiene que atravesar un montón, bueno ¿Alguna más? Bueno, vos tenías una de... ¡Ah, tengo una! ¡Ah, buenísima! Tengo la parodia de la vida De que tiene tarjeta de crédito Lo dejan viajar a Estados Unidos Y canta rápido ¿Y cuál es eso? La de Lisa Rap Brillante y con la voz, muy bien alejante El movimiento que hay es porque hay muchos bebés en la vuelta, ¿no? Hablando de bebés Y si seguimos como escribiendo estas parodias... Que me voy a seguirte... Muchas gracias Muchas gracias Gracias ¡ ah, tenemos Seguimos como escribiendo ya esta tarde, ¿no? Tiene que charlas con la voz, sientes que hay muchos bebés en la vuelta, ¿no? Que me voy a seguir lo mejor, no? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no lo sabía, yo no lo sabía, yo no lo sabía Nos esperamos, ¿le parece? Padre, si... Si le das a mi padre, a mi me gustaría... ...se acababa... Yo tengo 15 años, ¿no? No, yo sigo... ... por el 88... ¿Me ayudan a hacer una mano a tomar la raíz? Sí ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! Mirá quien ya te traigo, ¿ah? ¡Dios, Dios! ¿Qué pasó? ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¿Qué te dio? ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! Mateo, ¿sabe que usted tiene un gran problema de educación? Y, bueno, estoy tratando de revisarme de adentro Y la noticia de los pendejos de esta comunidad me pareció una manera de venir a hablar con usted Me parece que está bien, pero... Me parece una cosa, vamos a charlar mientras caminamos ¡Dios, Matío, Matío! ¿Qué pasó? ¡Vamos a la mitad! ¡Ah! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¿Sabés qué pasa? Que me tenemos que ir rapidísimo a Minka Después nos viene hasta Ribera, Cajeiro, ¿te ves? Así que vamos a... Minka, Cajeiro, Takurú... Ninguno de esos nombres está en la Real Academia Española Tenés Rosa Hay nombres que llevan un tiempo a ser aceptados Tengo... ¡Vamos a la Laguna! ¡Vamos a la Laguna! ¡Vamos a la Laguna! ¡No despieren, despieren un poco! Que necesito sacar unos datos de ustedes Por ejemplo, Miguel... ¿Con quién vivís? Yo vivo con mi madre y con dos primas por parte de padre ¿Yona? Yo vivo con mi padre y padre y con dos primas por parte de padre ¡Bien! ¿Diosito? Yo vivo con mi madre Mi madre por parte de madre Bueno, ahora sí, señor Papa Nos vamos a ir a la Cicalada de la Laguna ¡No, no, no! Pero primero tenemos que conseguir un nombre de cuinieres ¿Podemos llamarlo? ¡¿Los Superamigos?! ¡¿Qué decís, Mochilla?! ¡Diosito! ¡Respetalo, por favor! Él tiene un nombre Se llama Pedro ¡Pero Mochilla! He ido así porque... ¡Está rechalao! Si querés que te respeten Primero tenés que respetar ¡Vos, Pepe! Hemos que adoptar los nombres más polestas Tipo alguien que nos represente Y... ¿Y si nos llamamos Tacurú? Como unas hormiguitas que son retrabajadoras ¿Tacurú? ¡Tacurú! A partir de ahora vamos a hacer el movimiento de Tacurú La hormigua de 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 la Claro, de ahí empezamos a mamá casita, el barrio se empezó con el grito, el doctor Mauricio empezó con el grito. Me acuerdo, me acuerdo, el día que inauguramos la casa de Tampón, fue increíble. Me acuerdo que tomó la palabra de la vecina, su lema sobre el mar. Bendita y bendita del barrio Casavalle, estamos muy contentos de poder inaugurar la casa del Movimiento Sarkulú. Queremos agradecer el primer lugar a Silvia Sarkulú, su superuquerida. A Silvia Juárez y su vivero. A Saúl y su parapente. Y ahora se usó de la palabra, tu sacerdote, tu sacerdote, tu sacerdote, te amo. Tampoco tanto, gracias, Mateo también. Mateo, sencillo. Bueno, estoy medio, no sé si se escucha el fondo. Tranquilo, subele viniendo acá para la gente. Bien, bien. Hoy es un día muy especial. El propio día. Hoy, 8 de diciembre de 1988, día de la inmaculada Concepción. La propia fecha. Estamos con el sueño. Cumpliendo un sueño como el que tuvo en un arrenda un poco. El propio sueño. Así que bueno, podemos estar contentos porque con el granito de arena de cada uno, vamos a seguir saliendo adelante, ¿eh? Bueno, vamos a cortar la cinta. La cinta, Diosito. La cinta. Cinta. A la calle. ¿Pero usted? Muchas gracias, Mateo. Esto va a ser muy importante para todos los otros, ¿sabe? ¿Qué importante va a ser cuando se empiece a llenar todo? De pichis y de mugrientos acá la cuenta. ¿Puede que hay que dibujar bien el infante? Es una buena idea. ¿Qué? ¿No? Mire que esto lo van a aprovechar a su lado. ¡Joder, sí! Ah, sí. Vamos a ver dentro de una semana cuando rompan todo a ver qué pasa acá. Dejá, dejá. Dejá, dejá. Dejá, dejá. Dejá, dejá. Dejá, dejá. Dejá. Dejá, dejá. 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 Me equivoco. Dejá. Dejá. No sé si la tiene clara, Marteo, ¿eh? Y de a poco fuimos progresa. Al principio, el final convenio. El barrio otoñal. Y de ahí en adelante, no paramos, gente, ¿eh? ¡No paramos! 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 a una mujer callada, que quería que pintara el juguete a pez, un perrito y malvado, pintara la vaina, volviste un rey más maduro. ¡Gracias por mi papito! ¡Gracias por mi papito! ¡Gracias por la de todos! Mateo, me contabas que ustedes quieren un taller de música también Sí, también tienen un taller de música Los muchachos están avanzando Juntos tenemos a Belito A Belito, ¿eh? A Belito Que tiene una canción que creó Que es muy bonita A Belito Que le vas a compartirla con la gente Bien Yo no soy loco, por favor Pero es presencial Sí, sí Voy, tenemos a cantar Me canto Dale banda No soy Sobi No soy loco, por favor Pero se puede ver ¿Verdad? Dale banda No soy loco, por favor De nada De nada No soy loco, por favor De nada No soy y joe No soy loco, por favor De nada De nada De nada Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video